¿Dónde encuentro servicios? ¿Dónde encuentro más clientes? ¿Dónde encuentro proveedores? En el CIEM, Sistema de Información Empresarial Mexicano. En el CIEM estarán registradas todas las empresas de México para buscar y encontrar proveedores, clientes, servicios, para hacer un buen negocio. Acuda a su cámara empresarial. Para hacer buenos negocios, registres en el CIEM. ¡Hay que entrarle!